Damas y caballeros, niños y niñas, pasen, pasen adelante. Quedan pocos espacios, no se pierdan nuestras increíbles atracciones. Esto es lo más espectacular y extravagante. Bienvenidos al circo OK, aquí en OK Radio. Hoy quiero hablar de varias cosas, ¿verdad? Junto con mi buen amigo Guadamus. Oiga. Hay canciones, Guada, que usted dice, me recuerdan a ella. Madre, sí. Me recuerdan a él. Madre, qué madre, ¿por qué esa canción me recuerda a ella? Esa canción me recuerda a él, maldita sea. Han sido unos desgraciados. De verdad, de verdad. Ya hemos visto, madre, no seamos tan malanotas ni tan mala gente. O sea, hemos tenido ex-relaciones con las que guardamos una relación cordial el día de hoy. Con la que usted dice, yo lo veo y le digo, ay, ¿cómo estás? Mira, no, ¿y cómo está el bebé? Tal y tal y tal cosa. Pero hay otras relaciones que usted recuerda a esa canción y dice, ¿sabe qué? Esa canción le encantaba a ese desgraciado Patase de Ondas. Y le encantaba a esa canción. Mi princesa se llama. Mi princesa, exacto. En las voces de Kingo, el segundo vocalista de la agrupación Gondwana. Y, ma, hay una canción que siempre me va a recordar lo más grande y bonito de la vida. ¿Su hijo? Que es Felicidad, ajá, de Gondwana, que es mi hijo. Ay, qué lindo. Saludo para Emma. Esa es de mi hijo, ma. Emma, qué cosa maldita. Esa es la canción de mi hijo, ma, desde que nació, ma. Yo lo he contado, yo lo he dicho. Cuando esa canción suena, ma, cuando Felicidad suena, este... Bueno, esta es mi princesa, que este es... Ma, tengo el saludo de... ¿Cómo es que se llama este, ma? Kingo. No, ya ves, la rock. Ives, la rock. El bajista. Ives, la rock, sí. El bajista. Ma, mira qué saludo me tiré ese, ma. Buena nota, Ives. Buena nota, buena nota, buena nota. Ma, sí, y Felicidad, que Felicidad es, ma, de mi hijo y mía, ma. Esa es de mi hijo y mía, ma. A la fecha, él la escucha y estamos juntos. Se sale corriendo un solo y me abraza y me dice, papá, oiga la canción. Qué buena pieza. Ma, es un piezo, ma. Es un piezo. Todavía en las voces de Kike Neira, aparte del álbum Made in Jamaica. Kike Neira, ma. De Gonguana. Ma, es que oiga la letra, ma. Es un temazo. Ma, ese es un temazo, de verdad. Es un temazo. Pero si no le puse atención, háganlo. No estoy triste. Oiga. Ya has cambiado de nada, tu amor me diste. Oiga, es un temazo. Como Chuche, que sale dedicada a la esposa. Uy, qué duro. Qué duro. Qué duro. En el centro del pecho. Sí, sí, ma, eh. Despedazados todos. Dice esa canción. Corazón en tucas, chiquillos. Uno, dos, tres, cuatro. Tu recuerdo de Ricky Martin. Dice. Y eso, ma. Y eso, ma. Oiga, ¿sí qué? Le hace mal. No, no le hace bien. De hecho, le hace mal. A usted le gusta que le haga mal. Ay, cochinada, más rica. Eso está caro, pero tu recuerdo no se da. Oiga. Ma, la música, la música sirve para, para transportarse a todo, ¿verdad, ma? La música mueve pasiones. La música, y, ma. Oiga. Ilegal, de cultura profética, ilegal, me recuerda a una abuela. Ay, ilegal, de cultura profética. Ma, ilegal. Ilegal tiene como un doble sentido, pero está bonita, ¿ah? Oiga. Ilegal tiene ese doble sentido que tal vez como que le da el matiz, ¿verdad? ¿O no? ¿Doble sentido de qué? ¿En todo? Yo no sé, ma. Yo no sé, guada, pero me estás en la vara, me va a quedar. Es un piezón, ma. Yo no le voy a decir nada. Es un piezón, ma. Oiga, oiga. Tener tus ojos. Qué buena, ma. Acuérdese, esa persona en este momento hace, ja, condenado. Tenía el ojo chueco, pero qué buena nota y cómo me hacía reír. Le olía la boquita caca, pero qué mamá simpática. Parece que no se cepillaba los dientes. Oiga, oiga. Tener tus ojos debe ser ilegal. Y más si cuando miras solo inspiras a pecar esa sonrisa peculiar de jugar a atentar. Total. Esos dotes que sí sabes cómo usar para matar. Te has armado de forma perfecta para hacerme agonizar. No le ponga un mensaje, ¿verdad? Se lo prohíbo. Ya que es muy temprano. No le ponga un mensaje. Es muy temprano para andar borracho. Dice Choche, póngame esta canción. Con el corazón en tu casa, voy para el breto. Ay, ma. Coleccionando canciones. Coleccionista de canciones. Ay, qué triste. Dice por acá nuestra buena amiga. Kay, dice, ponga muchísima atención. Tiene nombre de mi ex mejor amigo. Antes de casarme. Cuando me agarró los cachetes y me decía. No se case. Yo siempre la he amado, estúpida. May, no solamente puede ser a un ex. Es muy tarde. Al amigo, al mejor amigo. Es muy tarde, guau. A la mejor amiga. Oiga, ya es muy tarde. El mejor amigo se le paró enfrente. Yo no sé si ustedes han tenido ese momento. Donde estaban, pero así, destinados con tiquete y conectados al friendzone. Siempre fue una bonita amistad. Él la agarró de los cachetes y le dijo. ¿Qué? Qué estúpida. No se case, Kay. ¿Qué estás haciendo, Kay? Es muy tarde. Es muy tarde. Un hombre espera por mí en el altar. Pero yo te voy a esperar. Cállese. No te quiero esperar. Cállete. Dijo Kay. Cállete. May, pero ¿qué era? Que el mejor amigo se quería casar con ella. El mejor amigo siempre estuvo enamorado. Y cuando se dio cuenta que ella se iba a casar. Ay, qué duro. Se le declaró. Ay, qué duro. Y ese es que él le decía. No, May. Por la fortuna de la vida. Kay, no importa que esté casada. Yo siempre la voy a amar en silencio. Siempre me voy a esconder detrás de un muro o de una tapia. Me voy a asomar y le voy a decir, Kay, lo que necesite. Así como el meme que sale Juan Gabriel y te traes un árbol. Así va a estar el maestro. Exactamente. Y le dijo, oiga. Dejar pasar. Sabemos bien. Que no será cuestión de días. No será cuestión de días. No, no, no. Que estas heridas pronto saldrán. Dice que llegó hacia afuera de la boda. Y Kay lo veía. Y él lo veía con ese sorbito. Ale Aquiles ya, ¿no? Le decía, oiga. Esperaré por ti. Qué duro, May. Qué duro. Kay, qué duro para usted. Y qué duro para ese compa. Kay, qué duro, Kay. Oiga, dice esta canción, chiquillo. Ahí quedó, May. Eso fue todo, ya. Me voy. Oiga. Vengo llegando y me voy. Oiga, con el corazón entró un rayador. Aquí dice Francisco, May. ¿Sabes qué? Quiero dedicarle esa canción a María. No he conocido una mujer más espectacular que ella. Es más, yo creo que ni siquiera terminamos. Nos pone aquí en el WhatsApp. Se fue de viaje a bretear, May. Y me dijo. Usted sabe que lo de nosotros es demasiado mágico. Pero vamos a estar separados. Y no quiero ni comprometerlo a usted. Ni quiero estar comprometida yo. Él dice, D.I.C., weón. D.I.C., oiga. Madre, qué pienso, May. Ni hablar puedo, May. Se dice que con cada hombre hay una como tú. Madre, es que qué duro, May. O sea, es que ya, May. No, no existo aquí ahorita. Madre, todos tenemos una... ¿Con esa pieza? Todos tenemos ese ex o esa ex que uno hace. Madre, qué madre que sea tan cabrón, pero, May. Qué buenos momentos pasamos juntos. Qué madre que esa mujer, May. Se le escapó un patito de la fila, pero qué nivel, May. Ella es... Me encantaba su locura. Le inyectaba adrenalina a mi vida. Qué madre, May. Se le escapó un patito de la fila, May. Amigos, tu madre. Amigos, para que maldita se vea. A un amigo, qué. Amigo, perdono. Pero a ti. Pero a ti te amo. Qué madre, porque es cierto. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Oiga, ¿cómo dice? Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Dice, May, ¿sabe qué me encanta? Cuando ella bailaba esta pieza. Dice este, May. Ustedes tenían que ver a mi exnovia, Casey, bailando, May. Oiga, dice. ¿Qué pieza, May? Oiga, oiga, oiga. Imagínense usted sacándole en la pista de baile. ¿Cómo se llamaba? ¿Case? Casey. Casey, bailemos. Vamos a bailar, mi amor. Y dice, no, 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 no. Yo voy a bailar. Ajá. Y dice, no, no. Usted va conmigo, pero yo soy la que va a bailar. Oiga. Empezamos a mover la cintura ahí. Va, 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 va. Gente, es que toda la música se presta para recuerdos. Para recuerdos bonitos, recuerdos feos. Oiga, May. Pero vea, no se me desenfoque. Vamos. ¿Usted cuántas novias ha tenido en su vida? Usted está en novia ahorita. Sí. Una canción que le recuerde a su primera novia. Hijo de la chama. O sea, una canción que usted dice, es más, esa canción estaba de moda cuando estábamos juntos. O esta canción sonaba. Espérate. 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 Oiga, ¿cómo dice, gente? A toda prisa. ¿La qué? ¡Vámonos! Dice. Esa canción que le recuerda a sus exnovios que usted dice, man. Qué buena pieza esta que voy a poner. Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir. En un bosque y mi papi se apodera de mí. Ya quiero morir. Desde esta mujer donde ponía el pie no volvía a crecer pelo. Saludo, Francini. Te odio y te amo. No puedo reír, no puedo llorar, no puedo dejarte de recordar. Francisco, ya le pongo su pieza. Dice Francisco, quiero dedicarle una canción a mi esposa Melisa. Que va aquí conmigo. Oiga. No puedo quedarme como un idiota pensando en cosas que me provoca. Hacer contigo en hilas perdidas. No puedo gritar, no puedo exigir. No puedo contarte lo que sentí. Oiga. No puedo decirte nada. Tú estás tan lejos. Y tú que no sabes nada y lo sabes todo. Que madre. Oiga. A Francini. Como contorniaba sus curvas. Oiga. Los pasos de gigante, pues Manillo se los va a llevar a la tumba. Melisa. Melisa. Vamos a hacer una dedicatoria especial a usted. Melisa. En este momento. Vuelva a ver a la par, Melisa. Ese hombre que usted tiene a su lado. No es guapo. Yo sé. Yo sé que no es guapo. Vea lo que fue. Pero lo que tiene de feo tiene de corazón lindo, Melisa. Vuelva a ver, Melisa. Vea qué sonrisilla. Ese hombre decidió compartir su vida con usted. No, más bien usted. Usted dijo, bueno, está bien. Está bien. Ese día que usted andaba a ganas de probar bicho raro, él estaba de primero. Qué dicha, Melisa. Y él le dedica al fondo de su corazón esta canción. Qué lindo, Melisa. No le dé un beso ni se lo apriete porque... Nada más, denle la mano ahí. Ahí vea. Vea dónde lleva la mano él en la marcha. Denle la mano. Porque esa canción dice que quieren caminar de la mano juntos siempre. Oiga. Esa canción es todo. Oiga. Para que sepas lo que traigo aquí entre manos. Tantas cosas, Mel. Dejé de fumar por usted, Mel. Imagínese. Y ya te debes de enterar lo que yo pienso en realidad. Esta es la parte que le canta, Meli. Tres, dos, uno. Río Roma. Lo que me resta del camino. Que los pequeños que me faltan siempre. Qué lindo, Meli. Oiga, vuélvalo a ver. Meli está sonriendo, ¿verdad? Están casados ellos. Sí, andan juntos en el carro en este momento. Muy bien, muy bien. Porque si esa canción... Hasta que estemos muy viejitos. Si esa canción se la dedicó y ya están casados, pues esto va. Claro, oiga. Si aún no me has entendido. Quiero que tus hermosos ojos... Oiga. ¿Los hereden quién? Los hereden nuestros niños. Qué buena pieza, hermano, ¿eh? Dice, Choche. Esta se la dediqué a mi ex después de 11 años de ser novios, dice. ¿Esta canción? Del primer WhatsApp. Ok. Dice que tenían bastantes años, dice. 11 años de ser novios. Dice que cuando escucha... Oiga, ya tengo montada esta. Hay momentos donde usted tiene que decirle, muy lindo todo, muy rico todo, digo el meme. Pero... Pero ya no te amo. No. Oiga. Si me dices que me quieres, no pretendas que te quiera. Pues de mi corazón se ha ido eso que por ti sentía. ¿Por qué? Es que hoy... Digamos, hoy, hoy, hoy. No te amo. Ya no, ya no. Es que hoy... ¿Qué pasa hoy? Hoy... Hoy... Hoy no te amo. Oiga. Fue muy lindo lo de nuestro amor. Aunque mucho... Fue muy lindo. Los odio con ese tema. Buenos días, gente. Ahora es solo un recuerdo... Oiga. Que quedó en el pasado. Es que hoy... Digamos, hoy. Hoy no, ya no. No te amo. Ya no está, bebé. Es que hoy... Hoy no te amo. Más tengo que decir que me he sentido tentado cuando Coquillo me ha dicho que haga un programa de música. Más de decirlo. Pero no, más. ¡No me puedo! No tengo miedo a usted. No tengo miedo a Yablo. No tengo miedo a Satanás. El amor que más te quiera. Gracias por pensar en mí. Yo ya no soy el que era. Es que hoy... Hoy... No te amo. Oiga, dice. Chocha a mí me recuerda a esta mix. No, bien. Es que hoy... Hoy... No te amo. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Oiga, qué piezón. Oiga. Qué buena, man. Vea lo que dice aquí la amiga del 2487. Hola, buenos días. La canción Escápate conmigo me recuerda a ese idiota. Ja, 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 ja. Oiga. Oiga. Dice. Yo no sé lo que me pasa cuando... Oiga. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con... Como idiota me pongo. Me notiza tus sonreras. Me trabo todo. Me suban las manos. Nerviosísima me pongo. Me... Todo tatareo y todo. Pero es que no puedo ni verla los ojos porque siento que el corazón me late a 10 por hora. Oiga. Cuando vamos de algún lado nunca dije... Porque lo único que quiero, ¿qué? Porque lo único que quiero es ir contigo. Vivo dando vueltas... Madre. También hay canciones que en nuestra época tal vez, o no solo en nuestra época, los que no somos de los... O los que no son de los 30. Madre. Música nacional fueron buenas piezas. Claro, wow. No, pegaron. Oiga, esta canción... ¿Hay alguien, chiquillos? Es más, párenme la música, choche. Dele. Gracias, choche. Vea. Hay gente... Hoy en día que está desesperada, ahí sentada. Dice, madre, me voy a morir sola. Hay más que dice, madre, a mí no me sale ni la cegua, viejo. Ay, chiquillos. Tranquilos. Tranquilos. Vea, hay un momento para cada uno. Póngame la música, choche. Esta canción... Dele play. Va dedicado para todos y cada uno de ustedes, porque ahorita hay alguien, hay alguien caminando por las calles, hay alguien, hay alguien para ustedes. Ustedes no saben si a la vuelta de la esquina se van a encontrar ese alguien. Espérenlo. Las cosas buenas se esperan. Se esperan. Por eso les quiero dedicar esta canción. Tome. 60-01-2000, cuéntenos cuál es esa canción, cuéntenos cuál es esa canción que le recuerda a su ex, a la persona con la que está ahorita. Ajá. Pero no pienso ser su amigo. Yo no pienso, no me ande de friendzone, ¿verdad? No voy a ser su amante. A mí no me agarra de juguetico para quitarse las ganas tampoco. ¿Por qué no? En ese video salía con Exo, ¿verdad? Ajá. Ahora ya pasó. Usted y yo vamos a hacer lo que vamos a hacer. Él me lleva a cena de Navidad de la familia y dice, mami, él es mi novio. Mami, ella es mi novia. ¿Oyó? Oiga. Si se la sabe, la canta, la canta, niña. Por favor. Entiéndame. Entiéndame. Yo quise. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Quise una vez amarga, quise tratarla bien. Pero ahí no se fugo, mi amorcito. ¿Usted no se deja? Pero no. Pero no. ¿Por qué? ¿Qué lo manda? Pues usted no se deja. Dicen, macho, che, guá. Nacionales hay un montón, dicen. ¿Dónde, dónde? Caminando por las calles. Ella me anda buscando. Mientras yo la busco a ella. Qué pies son, gente. Qué pies son. Qué pies son. Más mala brilla a mis ojos. Sabemos que tienes que hacer malabares para levantarte de tu cama. Hacer contorsionismos para vestirte y acrobacias para llegar a tiempo a tu destino. Por eso acabamos de presentar el circo OK. Esperamos que hayas disfrutado de la función.